Mirá 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 esto No entienden nada Mirá Ahora te quiero ver Mirá Betón Está con todo Me encanta Betón Mirá Es un guacho No es un guacho El perro ideal para los enanos feudales Mirá no no Hola ¿Qué es eso? Eso es cerca de En Palermo Las dos Nada ahí las vio Mirá A ver a ver Ahí va Es un guacho Ahí va otra vez A la vida Gracias Gracias Me mata Me mata Pero no Le va a hacer Ni una mano Y le asparó el corpiño también A la vida Lesión Bien Quizzé Te quiero Quizzé